Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé De tu mentira Ahora hay una más dura que... Chavales, antes de empezar con el vídeo quería recomendaros Un par de cositas Lo primero, la fantástica aplicación de OneFootball, o sea Chavales, el enlace de la descripción Para descargarla, vosotros Pincháis, aunque estéis en iPhone o en Android, vale, en ambas En ambos tipos de móviles Funciona directamente ese enlace, así que pincháis Lo descargáis y es que tenéis Todo, todo, todo lo relacionado con el mundo Del fútbol, o sea, resultados En tiempo real Podéis poner como favorito vuestro equipo Ahí en la aplicación y os mandan Notificaciones de todas las noticias Referidas a vuestro equipo También ligas, o sea Todo, todo, tenéis todos Ranking de goleadores, o sea, todo Así que chavales, os lo recomiendo Chavales, antes de empezar el vídeo quería comentaros una cosita bastante rápida Y es que está activo un sorteo de una cuenta de Netflix Por si queréis usarla o venderla, da igual Podéis hacer lo que queráis con ella Y lo único que tenéis que hacer para participar es dar like a este vídeo Suscribiros al canal Seguidme en Instagram que estará por aquí y por aquí abajo Y ya está, solo tenéis que hacer eso Y en el siguiente vídeo, al principio, daré el ganador Muy buenas a todos chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo Lo que os traigo hoy es la verdad Brutalísimo, muy, muy, muy extremo Pero antes que nada quería deciros dos cosas Y quiero que lo escuchéis todos, ¿vale? Es muy importante Si estás viendo este vídeo, de verdad, escúchalo Lo primero, o sea, de verdad Gente, todos, 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 todos Pero que todo el mundo que esté viendo este vídeo Tenéis que compartirlo, ¿vale? O sea, de verdad, tenéis que compartirlo con todos vuestros amigos Por todos los grupos Por todas las redes sociales A todo el mundo que conozcáis Porque es que sinceramente es el reto más extremo Que vais a ver con sufrimiento íntegro, ¿vale? O sea, a lo mejor físico de doler O de tener miedo Pues hay retos más extremos Pero no se pueden comparar Porque aparte de hacer el reto de comer por un dólar Durante una semana Que ya es muy, muy, muy brutal Ya está en países muy baratos Voy a hacerlo en Nueva York O sea, estamos locos No voy a poder comer casi nada, la verdad O sea, no voy a mentir No voy a poder comer casi nada Es muy, muy, muy extremo Así que por esa razón Confío en todos vosotros Para que les paséis el vídeo A todo el mundo que conozcáis Y también que reventéis el botón a likes O sea, que os suscribáis Todos, todos, todos al canal Y, o sea, de verdad Este vídeo tiene que ser grande, hermano Porque es que Es una locura que se me ha idolado O sea, vaya, la verdad Voy a ir a Times Square Y os lo voy a contar ahí ¿Vale, gente? Bueno, gente Ya estoy en Times Square Y voy a contaros Lo que os tenía que contar Lo que es bastante importante para mí Porque la verdad es que Puede decidir el futuro Y lo rápido que crezcamos en el canal Y bueno Quien no lo sepa O quien no me conozca también O sea, nuevo de este vídeo Lo que sea Os voy a poner en situación Yo me llamo Aníbal Tengo 18 años Vivo solo en Nueva York ¿Y por qué me he venido aquí? Me he venido aquí No voy a mentir Me he venido aquí para hacerme grande con YouTube Y hacer crecer mi canal Yo desde siempre Pienso que tengo un talento para YouTube Para esto de ser YouTuber Y la verdad es que No os voy a mentir Me vine aquí De locura Dejándolo todo atrás Para ser YouTuber ¿Vale? Para vivir de esto Y para poder tener O sea Teneros a vosotros Vaya Así que bueno No me enrollo más Y os voy a decir Lo que me gustaría que hicierais También os digo Que cada persona Que haga esto Les voy a subir Si tienen Instagram Pues me lo pasan Por mensajes privados De Instagram Y les voy a subir A mi historia Les voy a publicar Y les voy a seguir En Instagram también ¿Vale? A cada persona Que haga esto Que pongáis En calles En paredes En bancos Donde se sienta la gente Si queréis En el colegio En las mesas En las puertas del baño Donde suele escribir Gente con permanente Y suelen poner Cosas Pues ahí ¿Vale? O sea En estos sitios públicos Lo que quiero que pongáis Es lo siguiente Suscríbete O suscribiros Lo que vosotros prefiráis Al canal de Aníbal Y entre comillas Aníbal En Youtube ¿Vale? Suscríbete al canal de Youtube De Aníbal O suscribete al canal De Aníbal En Youtube Eso es lo que quiero Que pongáis ¿Vale? En todos estos sitios públicos Quien lo haga Que le haga una foto Y me la pase Por privado Y no quiero que hagáis Nada ilegal Si es un sitio ilegal No lo hagáis ¿Vale? No quiero Meteros en problemas Ni nada Y también Si no tenéis Un rotulador permanente Pediroslo a vuestros padres O a vuestros colegas En el colegio Lo que sea Y si no tenéis No compréis ¿Vale? No gastéis dinero O sea De verdad No gastéis dinero en eso Porque no No quiero que gastéis Ni un centavo Pero es algo gratis Que mucha gente me ha dicho ¿Cómo te puedo ayudar? Me gustaría ayudarte A que crezcan más Espero que crezcan más Y la verdad Y la verdad es que esta idea Se me ha ocurrido Y por ejemplo En un sitio público Como Times Square Que hay miles y miles De personas cada día Seguro que hay mucha gente Que habla español Y que entiende español Y que es española o latina Y mira eso Y solo por curiosidad Se mete al canal Aunque no se suscriba Pero es que No sé si lo pensáis Pero si por ejemplo Cien personas ponen eso En sitios públicos Donde las cuales pasan miles De personas Podemos crecer muchísimo O sea muchísimo Yo la verdad es que Espero que esto salga bien Porque la verdad Es una idea Que puede cambiar mi canal Completamente Y es que Sin exagerar Puede ganarme Cientos de miles De suscriptores Si sale bien Así que gente Os voy a dejar con el vídeo Espero que os guste Mirad Os voy a hacer una vista De aquí de Times Square Para que veáis Que no os miento Que estoy por aquí Y de verdad gente O sea Es una idea Que espero que salga bien Porque la verdad Que sería como darme la vida Os quiero de verdad Un montón a todos Espero que Que si lo hacéis Me paséis fotos Para seguiros en Instagram Si no tenéis Instagram Pues por Twitter Si no tenéis Twitter Pues simplemente Si me apoyáis Si me admiráis O lo que sea Os gustan mis vídeos Hacerlo solo por eso Para que el canal crezca Hay gente de verdad Muchísimas gracias a todos Espero no hacer Demasiado pesado este vídeo Y bueno gente Os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis a muerte Aquí estamos chavales Creo que lo voy a escribir En dos sitios ¿Vale? El primero es esta maceta Que aunque penséis Que aunque penséis Que es muy pequeña Yo creo que bastante Bastante gente Lo va a ver Así que venga Vamos a escribir aquí Sus Y De Al Canal De Oye la es Ha salido pocha De A Ni Val En YouTube Tú Ahí está gente El primero Suscríbete al canal De Aníbal en YouTube Con El permanente Así que bueno Vamos Vamos a ir a otros sitios Por aquí Por Times Square Para que lo vea más gente Y madre mía Ahí ya Van a verlo Miles de personas En toda su vida Miles Si no lo borran Claro Así que bueno Ahora vamos Para el siguiente punto Gente Acabo de encontrar El siguiente sitio Que está justo aquí En el centro Y venga Voy a proceder A escribirlo A ver No sé si voy a poder Grabar este Así que bueno Otro por aquí Gente Estoy ya en el supermercado Vale O sea He entrado He echado un vistazo He estado viendo aquí Lo que pudo comprar Ahora os enseñaré Y la verdad es que Me está entrando Un poquito Un poquito De miedo No os voy a mentir Me está entrando Un poquito De miedo Por el simple hecho De que Es que no No se puede comer Tío O sea Yo voy a hacerlo Vale O sea Independientemente De que me creáis o no Yo voy a hacerlo Al cien por cien Y si en tres días No puedo más Y tengo que comer Pues pararé la serie Y lo diré Y ya está Y diré la verdad Y pararé Pero mientras pueda Voy a seguir Y no voy a comer Fuera de cámaras Como No tengo pruebas Pero probablemente Lo habrá hecho Mucha otra gente No Yo soy muy Extremo Quien me conoce De verdad Lo sabe Que cuando Digo algo Lo hago Y cuando Voy al extremo Voy al extremo Vale O sea Tal como lo escucháis Y bueno gente O sea A quien me quiera creer La verdad es que Se lo agradezco un montón Pero bueno Vamos a dejarnos De estas tonterías Y os voy a enseñar Aquí lo que Lo que tenemos O sea Estoy viendo Bastantes complicaciones En el asunto Por aquí Por 59 céntimos Vale Estamos viendo esto Que podría ser Estos videos chinos Podrían ser Podría ser Una buena compra Lo que pasa Es que estaba pensando En comprarme dos cosas Y no me llega Para dos cosas Estaba viendo Que habían peras Por un dólar Manzanas por un dólar Pero o sea Si me compro una manzana No me puedo comprar Nada más Es que no lo entiendo Tío No lo entiendo La verdad es que Es un supermercado chino Vale Este es un supermercado chino Es de los más baratos Que hay en Nueva York No este en general Sino los chinos O sea En general Los supermercados chinos Son de los más baratos Que hay en Nueva York Por si alguna vez Venías aquí A Nueva York Y queréis comprar comida Hay buena calidad En supermercados chinos Aunque no la mejor Y también es bastante más barato En comparación a los otros Así que eso es una cosa Que os recomiendo Pero ya Claro lo que os estaba diciendo O sea Son de los más baratos Y sin embargo No se puede comer un día Por un dólar Voy a ver pasta Mirad Vale Aquí hay pasta Bueno pasta Por así decirlo ¿No? Porque esto es chino Aquí hay noodles Y tallarines Y todo esto Por dos dólares Un dólar La verdad es que a lo mejor Si aguanto tres días Lo que haré Después de esos tres días Es por ejemplo Comprar esto Que cuesta dos dólares Y meterlo Pues mitad y mitad ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? A lo mejor A lo mejor haré eso Y comeré un día La mitad Y otro la mitad Porque sinceramente Comprando parte por parte No se puede Así que bueno gente Creo que aprovechando Que voy a Manhattan A Times Square Para grabar lo que os dije antes Que ya lo habré puesto en el vídeo Pero voy ahora mismo Después a grabarlo Pues aprovechando Que voy a grabar Y creo que lo que voy a hacer Es comerme un trozo de pizza De un dólar Que es famoso de Nueva York Que la verdad es que lo he comido antes Y a veces pues He sobrevivido un día Con eso solo Así que creo que para el primer día Es lo que voy a hacer No me da para más ahora mismo Y tengo que también Pensar todo La estrategia De cómo voy a Comer estos días Con lo de los tallarines Que os dije Que a lo mejor Compro por dos dólares Y me duran un día Lo que sea Haré más estrategias así Pero esto lo he hecho de locura Me he levantado Y he dicho Voy a grabar el reto de una semana Por eso está así Sin planificarlo Pero bueno gente O sea ahora mismo Pues voy a ir a mi casa Voy a coger mis cosas Y me voy a ir ya para el tren Voy a ir para Para comerme el trozo de pizza Que es que tengo un hambre Que cada vez que hablo Tengo más hambre Así que bueno gente Y bueno gente Espero que os esté gustando La verdad Hasta la fecha No había hecho nada así de hardcore Pero estamos aquí A tope dándole Así que bueno gente Ahora nos vemos Y bueno gente Estamos por aquí Por Chinatown Ahora mismo Y diréis ¿Por qué? Pero no ibas a Times Square Y tal Pues sí Voy para allá Pero la verdad Es que he visto Me ha dicho un amigo Una tienda A la cual compran cosas Supreme Y todo eso Así que bueno Por aquí estoy Mirad que guapo ¿Vale? O sea veis ahí Todas las cosas chinas Todo esto por aquí Estos edificios altos La verdad es que está bastante guapo Así que bueno Lo que vamos a hacer Vamos a proceder a eso A ir a la tienda Que está justo aquí al lado También diréis ¿Por qué tienes esto así Tan Tan reventado? Y es pues bueno Porque he tenido un accidente Con la mod Con la bici No sé si os lo habré contado ya Pero bueno Ya lo enseñaré en otro vídeo Así que bueno gente Vámonos para allá Vamos a intentar venderla A ver si nos dan algo de dinero Por lo menos Y ahora me enseño En esta tienda Tampoco se Me la han comprado Pero madre mía tío O sea he visto esto Y esto está guapísimo No sé si queréis que haga un vídeo Sobre esto Pero vaya Madre mía Una máquina expendedora De artículos de Shuiwear O sea flipante Me he quedado flipando No sé si se aprecia bien Pero o sea flipante No sé si queréis que haga un vídeo Pero decídmelo si queréis Porque vaya Yo lo haría del tirón Bueno chavales Estoy aquí Debajo del Empire State Mirad Y me encuentro con un dilema Vale O sea tengo un dilema Porque aquí Hay justamente Un sitio Donde venden pues hot dogs Por un dólar Y no sé que comprarme Ni sé que me llenaría más Sino un perrito caliente Como veis aquí Mirad Por un dólar O el trozo de pizza La verdad es que No sé que me llenaría más El perrito caliente Por un dólar No puede ser muy grande Así que creo sinceramente Que mi mejor opción Va a ser pues eso Un trozo de pizza Así que ahora mismo Lo que voy a hacer Es buscar esa pizzería De un dólar Y espero no quedarme con hambre La verdad Bueno pues gente Aquí estamos Esta es mi compra de hoy Mi única comida de hoy Estamos aquí en Times Square Aquí Mirad Como veis aquí Por aquí Y la verdad Que estamos aquí Pues nada Comiendo como un post Y ya os digo No es la comida Es el sitio Donde te lo comes Lo que lo hace Más o menos La verdad es que Está muy 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 buena O sea Si venía a Nueva York Es de las cosas Más baratas Y más buenas que hay Os lo digo en serio Así que bueno gente Espero que os haya gustado Espero que disfrutéis Esta pista Como la estoy disfrutando Yo Comiendo aquí De tranquileo Así que bueno gente Espero que Espero que lo reventéis A likes Que todo el mundo Lo apoye Y que salga bien Lo que dije antes En el vídeo Así que bueno gente Espero que Que de verdad Os vaya bien el día La noche O lo que sea Y bueno gente Nos vemos En otro vídeo Chao chao